pescadores de progreso tuvieron una excelente jornada desde anoche hasta el día de hoy luego de que se registrara una enorme cantidad de langosta en las playas de este puerto debido a la marea roja que se presenta cerca de las costas del oriente desde anoche decenas de hombres de mar que llegaron al muelle de chocolate reportaron excelentes capturas de crustáceo incluso hubo quienes bucearon en los alrededores del muelle para capturar la cotizada especie que como se sabe tiene un alto valor de aproximadamente 400 pesos el kilo uno de los buzos más afortunados fue mario escamilla quien capturó unas 30 langostas de las cuales ganó unos 6 mil pesos este fenómeno es parecido a lo ocurrido días antes en telchac puerto donde pescadores atraparon numerosas langostas por lo que se espera que esta actividad continúe hasta que la última langosta sea capturada en toda esta zona con imágenes de óscar pérez jesús lópez las costas de la plantas que se presenta en el caso de las costas de la plantas que sea